El cirujano realizará una cirugía de glaucoma para fijar problemas de drenaje en el ojo debido a la alta presión intraocular. La cámara anterior se llena con un líquido acuoso llamado humor acuoso, que baña y nutre la córnea y la lente. Cuando el humor acuoso fluye desde la cámara posterior, continuamente drena a través de la red trabecular, entre el iris y la córnea. El flujo adecuado del humor acuoso mantiene la presión dentro del ojo normalmente balanceada. Cuando se produce el glaucoma, el humor acuoso drena hacia afuera demasiado lento o es producido demasiado rápido, originando la acumulación del líquido que incrementa la presión intraocular. Con la tensión de esta presión, las fibras del nervio óptico se dañan y con el tiempo mueren, lo que puede producir la pérdida de visión permanente. Las opciones de cirugía de glaucoma incluyen los procedimientos con láser y sin láser. El procedimiento dura por lo general entre 10 y 60 minutos. Si se somete a un procedimiento láser, se deberá sentar con el rostro mirando hacia la máquina láser. Se le administrarán gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Se colocará un pequeño dispositivo en los ojos para mantener los párpados abiertos. Una trabeculoplastía es un procedimiento láser que aumenta el drenaje de líquido desde la red trabecular. Durante una trabeculoplastía láser, el médico usará una lente de contacto especial, sostenida sobre el frente del ojo para enfocar un rayo de luz láser en la red trabecular. Si el procedimiento tiene éxito, ello permitirá que fluya más líquido del ojo, lo que disminuirá la presión intraocular. Una eridotomía periférica es un procedimiento láser que abre un ángulo de drenaje estrecho o cerrado entre la córnea y el iris. Este ángulo cerrado interfiere con el drenaje del líquido. En este procedimiento, el médico utilizará el láser para realizar un pequeño orificio en el iris, lo que permitirá que el líquido fluya más libremente dentro del ojo. La ciclofotocoagulación es un procedimiento láser que reduce la producción de humor acuoso. En la ciclofotocoagulación, el médico usará un láser para destruir partes del cuerpo ciliar que produce humor acuoso. Si tiene éxito, reducirá la producción de líquido y disminuirá la presión del ojo. Una trabeculectomía es una cirugía incisional que extrae una parte de la red trabecular del ojo. Durante este procedimiento, el médico utilizará pequeños instrumentos para extraer diminutos trozos de tejido de la pared del ojo, dejando un pequeño orificio a través del cual el humor acuoso puede drenar hacia afuera y ser reabsorbido en el flujo sanguíneo. Aunque los medicamentos y los tratamientos quirúrgicos puedan ayudar a prevenir futuras pérdidas de visión, no pueden reparar la visión que se perdió debido al glaucoma. Luego del procedimiento, usted será controlado durante una o dos horas antes de retirarse. Se le colocará un parche ocular o vendas para usar temporalmente. Se le recetará gotas oftálmicas y se le indicará cómo utilizarlas. Probablemente el médico le aconseje mantener el ojo seco durante un tiempo, evitar nadar o bañarse, y dejar de manejar temporalmente, levantar peso o esforzarse.